Hola, hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenido a tu lectura de tarot de estos próximos cuatro días, mi querido signo de Capricornio. Vamos a revisar cómo está tu energía general, después vamos a revisar el amor, el trabajo y ya sabes que aquí hacemos lecturas cada cuatro días y le damos continuidad. O sea, yo no te voy a decir que va a pasar esto o el otro, sino seguimos una línea de tiempo porque este tarot tiene un enfoque evolutivo, entonces yo tengo que tomar nota de qué es lo que estoy leyendo continuamente para mis signos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. Ok, ok, de acuerdo. Capricornio, mira, te muestro las cartas que te han salido porque tengo que poner pausa el video. Discúlpame Capri, es que a esta hora vienen vendiendo un montón de cosas allá afuera, entonces hacen bastante ruido. Ahora sí vamos a sacar las cartas del Before Tarot porque te ha salido una energía bastante especial y quiero saber de dónde es que viene esta energía. Este tarot es un poquito más del pasado, siento que aquí, Capricornio, por tu lectura anterior y por la energía con la que nos estamos conectando. Ok, a ver, a ver, a ver, a ver, ya, ya veo. Ok, Capricornio. Súper fuerte, eh, súper, súper fuerte. Mira, ahora sí, esto Capricornio sin duda va súper enfocado al amor. Te comparto Capricornio, si eres nuevo, yo aquí leo lo que me comparten. Tus guías, mis guías y el universo, no lo que yo quiero que salga. A ver, Capri, aquí nos están hablando de que tú iniciaste una relación con alguien, algo que se veía bastante bien. Date cuenta que estas personas, es el 2 de copas en el Before Tarot, estas personas apenas se van a conocer, estas personas se están observando, tú estuviste como coqueteando con una persona y de alguna manera esto para ti tú lo viste como algo increíble. Fue una relación que comenzó con mucha fuerza, con mucha conexión. Tú pusiste todo tu empeño, Capricornio, en esa relación y además compartiste bastante de tu tiempo, ocupaste, por lo que veo, con un 6 de oros, mucho, mucho tiempo en esa relación. Y si podría decirte, Capricornio, signos en especial muy marcados, signos de fuego y posiblemente también uno que otro signo de aire, signos de fuego Leo, Sagitario y Aries. Sí, pues sí, los tres signos completamente, porque tenemos a la fuerza y aparte el rey de bastos, que representan a los tres signos. Pero, Capricornio, a ver, aquí hubo algo. Siento que tú antes de que te hicieran daño, tú te diste cuenta a tiempo, porque con la carta del emperador es alguien que está observando a la distancia que algo va a suceder, como que algo no te pareció completamente de esa relación, como que empezaste a ver que las cosas no eran como se te habían presentado, que esa conexión que inició con tanta fuerza realmente tenía intereses de por medio. Tú, en este caso, tú serías esta persona de rojo y estas dos personas pueden representar a esas personas que se conectaron contigo por interés. Aquí es una energía de mucho interés. Y, de alguna manera, con lo que nos salió el Tao, esto se presentó como con muchos riesgos, esta es la energía en el Tao de la necesidad juvenil, de alguna manera, tú fuiste esa relación con, tal vez, si lo ves ahorita hacia el pasado, fue muy impulsivo, fue algo no medido y por eso es que tenemos al emperador. Porque aquí fue algo que simplemente se dio, confiaste, no lo pensaste, pero a la larga esto no fue muy bien porque empezó a generar conflictos. La carta del conflicto nos habla de que había celos escondidos. Lo voy a decir así como se siente en la lectura. Siento que incluso esta persona tenía celos de tu posición, no sé si económica o de tus ideas. De alguna manera, por eso quería conectarse contigo. No realmente porque tú le gustabas, sino que había algo más, Capricornio. Aquí yo veo, Capricornio, que tú en ese momento tú estabas increíble con mucha energía y hay personas que a veces es como si quisieran quitarnos esa energía, como que quisieran elevarse a fuerza porque nos ven fuertes, ¿no? Y en ese caso aquí tú eras esa persona, Capricornio. Tú estabas completamente dispuesta, dispuesto a darlo todo, pero aquí había trampa, aquí había engaño. Date cuenta que es un siete de espadas. Incluso esto podría ser muy bien en el campo laboral porque por este seis, ¿sí? Por este seis de oros que aquí apareció justo en medio antes de la siguiente línea. Entonces podría ser que también en el campo laboral hubo muchos intereses de por medio como para querer aprovecharse de ti, de esto que tú tenías mucha fuerza y mucho poder de construir, mucho poder de cambiar cosas. Ahora, con este tres de espadas, esto de alguna manera lo evitaste en cierta medida. De alguna manera ese conflicto estuviste muy prevenido porque si te das cuenta cómo va la historia, aquí está un signo de fuego con el que tú estás lidiando, aquí está el emperador que se levanta, ¿para qué? Para que no lo vayan a engañar, para que no le vayan a quitar sus ideas, para que no vaya a suceder esto. Date cuenta que la lectura es sumamente clara. Ahora, Capricornio, el Tao y la carta en este caso más importante que nos están compartiendo los guías y probablemente dentro de cuatro días ya toque leer el Rider-Wai, es la carta del desarrollo. Capricornio, aquí te están diciendo y te están compartiendo, por favor no permitas que este momento de tu vida te detenga. Simplemente fue un momento de aprendizaje que tenías que tener, ¿por qué? Porque viene algo muy increíble para ti. Yo sé, Capricornio, que tú sigues en esta energía del emperador y de alguna manera tal vez te estás sintiendo como muy al tanto de qué cosa va a suceder, no quiero que me vuelva a suceder lo mismo con una persona. Estás como pendiente y con la carta del desarrollo nos están diciendo retoma, Capricornio, retoma esos proyectos, retoma esta fuerza, retoma la fuerza y retoma este poder, esa perfección económica porque siento que muchos Capricornios están en un momento que ni necesitan más ni les hace falta nada. Tienen justamente lo necesario para poder desarrollarse. Esta es la rueda dhármica y te salió sobre este impulsivo y sobre este conflicto. ¿Qué enseñanza nos está dando el Tao? Que simplemente esto, esto tenía que suceder para que tomaras y reafirmaras lo fuerte que tú estás, Capricornio, lo bendecido, lo conectado, lo amoroso y lo dispuesto que tú estás para el amor. Está bien, no funcionó con una persona pero no le pongas atención a ello, no gastes energía en ello. El Tao te está pidiendo por favor que continúes, que avances en el camino, que vayas, como dice aquí la carta, lento pero seguro, que tu enfoque, el enfoque que tú le estás dando a la vida y a la avancia, cómo te quieres desarrollar o incluso si no quieres más cosas, mantenerte, pero bien, tranquilo, confía que son solamente los aprendizajes que nos da la vida. De verdad, es una energía como muy relax, Capricornio, la verdad, yo siento que muchos de ustedes se lo han tomado como, bueno, en este momento se lo están tomando como, bueno, pues ya, no importa, está bien, me tenía que pasar o simplemente no funcionó y siento que también cuando hagas conciencia energética de esta lectura te vas a estar desconectando muy rápido de esa persona, o sea, como que solo va a ser un recuerdo y ya. Ojo, también yo siento por como salieron las cartas que aquí esta persona piense como volver a contactar contigo, es como si te siguiera observando, es como, mira, esto es para otro grupo de Capricornios, si le doy otro enfoque es una historia exactamente similar, otro grupo de Capricornios no llegó a iniciar algo, ¿por qué? porque tú ya deducías que algo no iba bien, te enteraste como de algunas cosas, pero esta persona sigue como a la vista, pero de alguna manera tú estás muy preparado para ver si realmente esa persona quiere algo o es simplemente el momento que no lo permitió, ¿de acuerdo Capricornio? Mucha atención, pero tú simplemente continúa con lo tuyo, con lo que estabas haciendo, ¿de acuerdo? Capricornio, te recuerdo que tú eres el signo que mejor gestiona sus recursos materiales, su economía, su casa organiza súper, súper padre, Capricornio es el que le da sentido a lo que nos da la tierra, es el signo que modifica, que planea, que le da una utilidad a aquella materia prima que evoca Tauro. Bueno, antes de sacar el mensaje de tus ángeles, permíteme, voy a tener que volver a poner pausa porque ahí viene el de los esquites, perdón. Ya está un poquito más lejos, creo que por ahí se va a escuchar, pero bueno, vamos a continuar para no perder la atención en tu lectura, Capricornio, de verdad, discúlpame, pero solamente a esta hora puedo hacer la conexión porque salgo un poco tarde de la universidad, así que, bueno, Capricornio, el mensaje de tus ángeles, de qué es lo que, ok, dos ángeles, de qué es lo que te están protegiendo, qué te están diciendo, qué es lo que están conectando, cuatro de copas y siete de copas, ¿sí? Bueno, son los ángeles que representan a estas dos cartas en el tarot, es el ángel número veintitrés y el ángel número cuarenta y siete, atención a esos números, o a la suma de cuatro más siete o dos más tres, que sería cinco y doce, ok, bueno, con el cuatro de copas el ángel Melahel se llama, se llaman, van a estar sanando tu capacidad de hacer cosas, como te decía Capricornio, te piden que recuperes esa fuerza, que recuperes ese enfoque, ese, a esa energía del emperador de poder definir hacia dónde vas, por qué vas y cómo vas a ir y está completamente conectado y conectado con la carta del desarrollo, te están dando la información los ángeles de que se va a estar recuperando tu capacidad de continuar, de avanzar, por eso nos ha salido la carta del desarrollo, también te están protegiendo de alguna manera de situaciones peligrosas y te van a estar cuidando cada vez que viajes, cada vez que te muevas van a estar armonizando tu energía para que no estés pensando como con miedo de lo que va a pasar, sino que estés completamente enfocado Capricornio, con el 7 de copas el ángel 47 nos están dando la energía de la contemplación, vas a estar muy pensativo pero de alguna manera esos pensamientos esa mucha atención a ciertas cosas y cómo están siendo te van a dar mucha sabiduría, es como una introspección de cierras los ojos, respiras muy profundo y vas a encontrar ideas sobre cómo hacer algo, sí, porque es que con la energía del emperador, el emperador el emperador es alguien que tiene un dominio completo de mirar hacia adentro observar cómo se siente y no reaccionar no reaccionar impulsivamente no ir a un conflicto duro sino como el gran estratega que es por eso es que llegó a ser emperador Capricornio ¿de acuerdo? y date cuenta que el emperador es es alguien que tiene aquí como un ¿cómo se llama? es como una cabra ¿sí? bueno su silla tiene cuatro en el Bifortaroth apenas esa cabra que va a dominar o aquella esa situación de la que se va a hacer cargo todavía no ha llegado pero se está preparando para cuando llegue ¿de acuerdo? y también nos están dando tú vas a tener protección en aspectos legales y vas a saber cómo proceder si muchos Capricornios están como en esta situación legal te están dando el mensaje la comunicación de que este tipo de cuestiones saldrán de la mejor manera en la que tú puedas continuar con lo tuyo e incluso si hay algún aprendizaje de que algo no salga como lo esperas es porque viene algo mejor recuerda que el universo Capricornio a veces nos abre y nos quita de lugares de situaciones de cosas donde ya hay mucha energía que no nos está permitiendo avanzar ¿por qué lo digo así? porque con la carta del desarrollo es Capricornio tus guías te esperan tus guías quieren que sigas avanzando que no te mantengas estancado porque algo no funcionó algo salió mal en un momento simplemente es un aprendizaje Capricornio ¿de acuerdo? y bueno Capricornio muchas 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 gracias por estar aquí te veo dentro de cuatro días bendiciones si quieres realizar alguna práctica de introspección como es la meditación te dejo aquí debajo mi otro canal te invito a suscribirte a regalarme una manita arriba si así te nace del corazón y vamos a ver cómo continúa esta situación dentro de cuatro días gracias Capricornio nos vemos